Con temperaturas entre 10 a 25 grados por debajo del promedio. Fíjense en estos momentos cómo se siente hacia partes de Nashville, 35 grados. Hacia Nueva York en los 46, Chicago en los 25, las Dakotas bajo cero, las Vegas en los 32 grados. Y esa va a ser la tendencia, se espera que el día más frío de esta semana laboral sea el viernes con un drástico descenso en temperaturas. Ahora vamos a estar hablando de advertencia por tiempo invernal que tiene a varios estados bajo ese riesgo de tiempo invernal. Michigan, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, vamos a estar hablando de Vermont, Asia, Maine. Fuertes acumulados de nieve se esperan por nieve, por efecto lago para las próximas horas. Así que mucha precaución, es importante que tomen todas las precauciones. Específicamente si tienen que salir de casa y conducir, bajen la velocidad, guarden la distancia entre vehículos y no frene bruscamente ya que las carreteras pueden estar resbaladizas. Se acaba de mencionar que las temperaturas máximas para el día de hoy hacia el área de los grandes lagos van a predominar en el rango de los 30 grados. Vemos hacia la costa noreste del país, temperaturas en el rango de los 50 con lluvia para ustedes. Así que en el interior del país, nieve y también vamos a estar hablando de mezcla invernal y hacia la costa, esa precipitación líquida. Pero ahora vamos a pasar para una lamentable noticia. Un avión con más de 50 perros se estrella en un campo de golf en Wisconsin. Un pequeño avión que transportaba docenas de perros y tres pasajeros se estrelló en Wisconsin en un campo de golf. La aeronave recibió algunos árboles. Vemos impacto a cientos de miles de pies. Ahí vemos, las autoridades dijeron que estos animalitos van a estar puestos en adopción. Así que esperemos que estos animalitos pronto consigan un hogar. Hasta que la información del tiempo, chicos, vuelva con ustedes.